En su espectáculo, demuestra su talento con el gran dominio del público y de su voz, imitando cuanto personaje describe en sus canciones, acompañándose armoniosamente con su guitarra o con algunos instrumentos musicales inventados por él mismo. Sus composiciones muchas veces se basan en estilos del folclore, tango, y la música popular argentina. Es versátil a la hora de asumir o dejar personajes en sus imitaciones pasando fácilmente de uno a otro.